Quiero que bajes la guarnia y no tengas miedo a nada Que me enseñes el camino para no dejarte nunca lo mismo No te vayas, no Baby, please, no te vayas, por favor, solo quédate conmigo Y solo tú, baby, please, no te vayas, por favor, solo quédate conmigo Quiero saber si quieras todavía nosotros entre tú y yo Y si lo pides, yo para siempre estaré ahí Por fin, siempre estaré ahí Baby, please, no te vayas, por favor, solo quédate conmigo Y solo tú, baby, please, no te vayas, por favor, solo quédate conmigo Y hoy no moriré pensando en ti Y siempre, baby, siempre, baby, please, no te vayas, por favor, solo quédate conmigo Y solo tú, baby, please, no te vayas, por favor, sin ti yo no puedo vivir Baby, please, no te vayas, por favor, solo quédate conmigo